Va de retro satana es una excreción latina que significa apártate satanás es una oración medieval católica usada en el exorcismo proviene de la frase apártate de mi satanás pronunciada por jesucristo en el evangelio de marcos esta frase aparece en el reverso de la medalla de san benito la célebre frase va de retro satana sigue siendo la exhortación clave para espantar al diablo según el nuevo manual del exorcista publicado el martes por el vaticano además de esta histórica advertencia una serie de oraciones invocaciones y gestos forman parte de los ritos de la iglesia católica aplican para exorcizar a una persona poseída por el mismísimo diablo en la nueva versión del manual revisado después de 400 años los ritos son sintetizados y fácilmente consultables por los expertos de la iglesia el primer paso es rociar agua bendita símbolo de la purificación y del bautismo y enseguida las letanías que celebran las victorias de jesús contra el mal después de la lectura del evangelio el exorcista pone sus manos sobre la persona poseída e invoca el poder del espíritu santo después se hace la señal de la cruz ante el demonio para mostrarle el poder de cristo al final se lo invita a partir retrocede ergo satán e nomine patris et fili et spiriti santi vete ahora satanás en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ahora les cuento de la medalla de san benito dada la gran difusión que tiene entre los exorcistas la medalla de san benito voy a explicar su simbolismo e historia la medalla presenta la imagen de san patriarca por un lado y una cruz por el otro lado con unas letras que vienen a ser las iniciales de una oración que dice así la difusión de esta medalla comenzó a raíz de un proceso por brujería en baviera en 1647 en madrenberg unas mujeres fueron juzgadas por hechiceras y en el proceso declararon que no habían podido dañar a la abadía benedictina de madren porque estaba protegida por el signo de la santa cruz se buscó entonces en el monasterio dicha cruz hasta que se encontraron pintadas antiguas representaciones de la misma con la expresión antes explicada la que siempre acompaña a la medalla pero esas iniciales misteriosas no pudieron ser interpretadas hasta que en un manuscrito de la biblioteca iluminando en el mismo monasterio de maren conservado hoy en la biblioteca estatal de munich se vio una imagen de san benito con las mismas palabras un manuscrito anterior del siglo 14 y procedente de austria que hoy se encuentra en la biblioteca wonder battle parece haber sido el origen de la imagen y el texto en el siglo 17 el erudito francés jb fierce juzgó de supersticiosa dicha cruz por los enigmáticos caracteres que la acompañan pero el papa benedicto 14 la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó al ritual romano hablemos de la cruz medalla de san benito la medalla de san benito data de una época muy antigua y debe su origen a la gran devoción que el santo profesaba al signo de la redención y al uso frecuente de que él hacía y recomendaba a sus discípulos para vencer las tentaciones ahuyentar al demonio y obrar maravillas en un principio y durante muchos años la devoción de esta cruz medalla de san benito fue meramente local y exclusiva de los monasterios benedictinos pero la curación milagrosa del joven bruno más tarde león 9 en el siglo 9 lo ocurrido con ella en baviera en 1647 y sobre todo el breve de benedicto 14 el 12 de marzo de 1742 contribuyeron poderosamente a su propagación la medalla de san benito representa la imagen de la cruz por un lado y la del santo patriarca por el otro lado el lado de la cruz suele estar encabezado por el monograma del salvador por el lema de la orden benedictina en los cuatro ángulos de la cruz se encuentran grabadas las iniciales c s p b que significa cruz santi patris benedicti es decir cruz del santo padre benito las cuales son como un anuncio de la medalla y no forman parte del exorcismo en las líneas vertical y horizontal y alrededor de la cruz se leen otras iniciales cuyas palabras componen la oración y exorcismo que tanto teme satanás y que conviene repetir a menudo va de retro satana i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.